¿Qué es el nombre de Ecuador? De científicos. Aquí, por ejemplo, estuvo Humboldt haciendo varios estudios interesantes. Estuvo Darwin en las Islas Galápagos, donde obtuvo algunos elementos para desarrollar su teoría sobre el origen de las especies. Estuvieron también los geodésicos franceses, como la Condamine, quienes determinaron dónde se encontraba la línea equinopsial. Y es de ahí de donde sale el nombre del Ecuador. Es un nombre que hace referencia a una posición geográfica que nace de la ciencia. Y tal vez ese elemento hace que también haya cierta conciencia entre los ciudadanos, entre los que toman decisiones sobre la importancia que tiene el Ecuador como una potencia científica y de biodiversidad. Gracias. 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 Gracias.